Municipalidad Distrital de Churubamba, estamos trabajando. Muchas son las obras ejecutadas y en ejecución. Mejoramiento de las carreteras y los tramos. Puente Churubamba-Abado, tramo Pacapucro-Cruz-Ebado, tramo Cruz Pata-Abado-Cruz-Ebado-Tingyahuarco. Mejoramiento de la carretera Vilcabamba-Huancabamba-Carpich. Mejoramiento y empalme de la carretera Cochabamba-Vilcabamba-Quepaina. Tramo Guarapa-Buenos Aires, Antijirca-Barrofamba-Tintihuasi-Gillimayo. Llega-Shogatuna-San Cristóbal. En ejecución, construcción del paradero peatonal en el sector Puente Palmedas. En educación, construcción de la institución educativa inicial Los Conejitos de Pacapucro. Construcción de la institución educativa inicial 362 de Tambogán. El convenio interinstitucional para la creación de la sede de la Universidad Nacional Hermirio Baldizán en Tambogán. En salud, construcción del segundo nivel del puesto de salud de Churubamba. Construcción de la casa materna de Churubamba. Implementación del centro de promoción y vigilancia comunal de Vinchos y Cochagora. Creación e implementación del puesto de salud de Chulqui y Walmich. Por más gestión y desarrollo para Churubamba. En agricultura, más proyectos productivos. Mejoramiento de las capacidades técnicas en las cadenas productivas de Melocotón Huaycorrojo, Alto y Chirimoya. En Churubamba, Cascay, Utao y Tambogán. Municipalidad Distrital de Churubamba. Estamos trabajando, estamos construyendo. Marco Antonio Tarazona Ramos. Alcalde, municipio y comunidad. Unidos trabajando para todos. Muy pronto, se vienen más obras.